¿Qué estás haciendo? ¡Cobayán! ¡On fire! ¡Pero y Hikaru se salva! ¡Penas la alcanza a meter ahí! ¡Una agujita! ¿Y a poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí quiere hacer un comeback? Y va, y va con todo. Está ahí en Burnout. ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Pero viene Zangief! ¡No se quiere ir! ¡No se quiere ir, señor Stark! ¡Están los dos! ¡La guerra de neutrales! ¿Quién se la gana? ¡Quién se la gana! ¡Pero mira! ¡No tiene miedo! ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Como diría Tristi los italianos, amigos! ¡Hoy, perdón! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy no está el Tristi! Estamos con mucho trabajo Y apenas estamos sacando La chamba, amigos, pero aquí estamos De pie, como siempre, como debe de ser Ustedes ya se la saben Y pues, ¡vámonos, vámonos! Que hoy les traemos algo muy especial ¡Eh, Cobayán! Seguimos con Cobayán Muchachos, está invicto En el Topanga Championship Allá en Japón La está rompiendo durísimo Nadie le puede ganar ¡Pero! Se enfrenta hoy A Hikaru, amigos La mejor Una de las mejores Aki No sé Estoy confundido Porque no sé si Es Hikaru O Broski La mejor Aki del mundo Porque los dos están jugando También impresionante Esto es un duelo Fuertísimo Duelo de monstruos Duelo de bestias Le quitarán el invicto Cobayán Vamos a ver a continuación ¿No? De una vez De una vez Vámonos con todo Vamos a darle play a esto Ahí está Y venga, 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 venga Amigos Esto es Hikaru En contra de Cobayán El onceavo de leyenda Contra el décimo noveno Es un duelo de poder a poder Duelo de poder a poder Todo puede pasar aquí, amigos Dejen su lecaso Comenten el video Espero que les guste Este contenido Este cotorreo Perfect Parry Muy bien Ahí De parte de Cobayán El monstruo El ciclón rojo Ahí viene con los cabezazos Perfectamente El remolín No maximizan Otro cabezazo La licuadora Y adiós La licuadora Y a la verno Muchachos Y solo queda reír Y llorar Para Hikaru Pero venga, venga, venga Ahí viene la burbuja Ponzoñosa El látigo Perfecto Ahí Con todo el poder Con todo el power Ahí viene otra vez Con el grab Muy buen grab Uy, perfecto Parry Ahí está Del otro lado Me lo manda Pero mire ese counter Tremendo punish Counter Y a la burbuja Ponzoñosa A loco loco Vámonos con todo Uy, rodillazo Perfecto Buen rodillazo Ahí están los dos Esperándose Aguantando El machetazo Cabezazo A puro cabezazo Eterno Lo tenía en la esquina Pero no Se sale muy bien Se sale perfectamente Hikaru Y está esperando su momento Otra vez agarrándolo Perfecto Otra vez con la ponzoña El antiaéreo Muy bien Muy bien Las últimas instancias A las últimas consecuencias Amigos Recuerden que el que gane Primero tres Es que es el que se lleva Este match ¿No? Y venga Vámonos 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 On fire Ahí está Perfecto Otra vez la burbuja Ahí está el lago de pis El lago eterno De dolor Perfecto De nuevo De nuevo el level Ahí Lo agarra Ahí en la burbuja Y otra vez A burbujear A puras burbujas Amigos Y como ya se ve En peligro de extinción Pero aquí está otra vez De nuevo Con el level 2 Excelente Excelente el level 2 Lo jala Uy Muy bien Ahí con el impact Ahí está Otra vez La licuadora Se acerca con todo El power No le importa Absolutamente nada Y de dos agarres Y te vas a laver No Machetazo Y le mandó un golpe Intenta Y counter No le sale Tremendo Tremendo Cobayan Está mamadísimo Lo que se está perdiendo El tristillo Amigos Pero ustedes No se lo están perdiendo Muchas gracias Por estar por acá Y vámonos con todo Vámonos con todo Ahí está el grab De nuevo Atacando de buena forma Otra vez ahí Intentando el golpeteo De nuevo el grab Uy Por arriba Por abajo Por todos lados Está causando dolor Está causando ponzoña Está causando Ahí problemas 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 Hikaru Lo está haciendo perfectamente Otra vez con el rush Intentaba por abajo Y ahí muy bien El escape Muy buen escape Ahí de parte de Zangief De Kobayani Vámonos con todo Que está otra vez ahí En problemas Muchos problemas Lo intenta Kobayani Otra vez agarra Uy Cabezazo No Hikaru Estaba ready Esa Aki Y ahí le hace un overkill Muy bien Muy bien Y vámonos con todo Vámonos de nuevo Y ahí viene Ahí viene Ahí viene Hikaru Pero no Kobayani Kobayani estaba ready A puro counter Y venga aguantando Y venga aguantando Aguantando Var aguantando Todo lo que tiene Ahí Kobayani Esperando Pero perfectamente Otra vez Hikaru No lo abre Cabezazo No Otra vez ahí Muy bien Kobayani Muchachos El level 1 Perfecto Como bajan Si te agarra Te vas a laver No es Si te agarra Te vas a laver De rodillazo Con todo Que estás haciendo Kobayani On fire Pero Hikaru Se salva Apenas la alcanza A meter ahí Una agujita Y a poco si A poco si A poco si Quiere hacer un comeback Y va Y va con todo Está ahí en burnout Ojito 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 Pero viene Zangief No se quiere ir No se quiere ir Señor Stark Que están los dos La guerra de neutrales Quien se la gana Quien se la gana Pero mira No tiene miedo Kobayani No tiene miedo De nada Excelente Nos vamos otra vez A las últimas distancias A las últimas consecuencias Y esto está que arde Está que quema Amigos Y vámonos Vámonos de nuevo Ahí está Bueno Y counter Otra vez Odisea burbujas Odisea ponzoña Amigos Lo mete a la matrix Lo mete a la matrix Y venga Venga Ojito 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 En modo Trinity Viene Hikaru Vamos a ver Vamos a ver La venta en lo de azal Ahí en lo de azal De ponzoña Intenta Pero no Ahí está aguantando Aguantando Perfectamente Perfecto Otra vez con el grab Muy bueno La ponzoña Otra vez Es Ese counter Y ahí está la matrix Lo mete la matrix Amigos Y vámonos de nuevo Vámonos de nuevo A ver como vayan Que vamos a hacer Rodillas otra vez Con el grab Es con el grab Ese grab Como hace daño Como hace daño Y Hikaru Y Hikaru Y Hikaru Están problemas Amigos Si te agarran Te vas a la ver No Si te agarran Te vas a la ver No ¿Cómo entró eso? No lo sé Porque estamos en la matrix Un glitch de la matrix Y ahí es Y ahí es otra vez En el top 2 Están on fire Están on fire Jugando A sus máximas capacidades Y venga Todavía sirve esto Todavía sirve Intenta Intenta Ahí El agarre Perfectamente Muy buena La ponzoña Otra vez Enter the matrix Ahí está Ya pura burbuja Pura burbuja Puro lodo Y venga Puro veneno Eres veneno Bill Dice aquí Hikaru Intenta por arriba Muy bien Con el grab Tremendo Tremenda técnica Ahí está Otra vez Ahí la ponzoña Con las agujas Con las cadenas De dolor Pero no le importa Nada Como a Yara Viene con todo Se la sabe Hikaru Se lleva este round Está muy bien Está on Freaking Fire Amigos Ya es Nioh Está con todo Intentaba el overhead Otra vez El punish counter De muy buena manera Perfectamente Por abajo Y miren como afecta Miren como cacha Otra vez el overhead Y no lo está viendo No está viendo Lo duro Sino lo tupido Como a Yara Lo viene con todo Quiere el perfect Se viene con todo No para No para Y venga 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 Se viene para atrás Ojito 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 Quiere el perfect Pero no Obviamente no Muy bien La licuadora Otra vez ahí En el machetazo Intenta con todo Se aguanta Se amarra Ahí está El remolino El remolino El tornado El tornado Pero vámonos Ahí está Intentando Intentando Lo de asal Apura ponzoña Apura ponzoña Como debe de ser Ahí lo tiene de nuevo Lo tiene de nuevo Aguanta Aguanta Bar Aquí Comayán Está esperando Venga 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 Caí con el neutral Se empieza Se escabulle Pero no puede Tremenda licuadora What the fuck What the fuck Un grab Y te vas a laver Con Zangief Amigos Parecía que Hikaru llevaba La ventaja Pero con un Un grab Y adiós Un grab Y adiós Solo está A eso Pero venga 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 Ahí está Ahí perfectamente Abriendo Se viene otra vez Con el rush Uy No le sale No le sale Pero ahí están Los puntos Cardinales A inyectarle Veneno Veneno En todos lados Y explota La tacha Ahí amigos Y venga 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 Otra vez Otra vez Se viene el lodo Se espera A pura burbuja A pura ponzoña Como debe de ser Ojito Ojito Que tiene el level 3 Ojito Que tiene el level 3 Como ya Vamos a ver si lo Alcanza a utilizar Está en peligro En grave peligro Muchos problemas Y sigue Hikaru Que empieza Empieza a encontrar El camino A controlar Le está costando Caro Ahí pisar el lodo Le está doliendo Como ya Que está en El nada Ahí está No le alcanzó Muy bien Muy bien De parte Aquí de De Hikaru Amigos Dos a uno Le da la vuelta A esto Pero esto Todavía sirve Todavía sirve Le están quitando El invicto Aquí a Cobayán En la liga De Topanga Amigos Que han dado Unos combatazos Impresionantes Impresionantes Ahí está Tremendo Otra vez Ahí la furia El power Pero aguanta Aguanta vara Se espera Se espera Pero no Se espera Pero no Ahí va de a poco Ahí va de a poco Rodillazos No le sale Otra vez Ahí el ente aéreo Muy bueno Uy Lo abrió perfectamente Cobayán Se viene ahí Perfectamente Cabezazo Machetazo Se espera El golpe eterno Y venga 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 Vámonos con todo Vámonos con el cabezazo Otra vez Muy bueno Muy bueno De parte de Cobayán Pero otra vez Hikaru Estaba ready Enter the Matrix Enter the Matrix Ahí está el odasal Y se espera Se aguanta De nuevo ahí La aguja ponzoñosa Puede ser para cualquiera Ojito 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 ¿Quién se le lleva? ¿Quién se le lleva? ¡Oh! ¡Qué tremendo! Hikaru Sacando la casta Y está A un match point De llevarse esto Un match y ya Un round y ya Amigos Pero vamos a ver Si Cobayán se deja No le quieren quitar el invicto No se quiere ir así Señor Stark Pero sigue Sigue así La mata Dando Sigue el plaudando De parte de Hikaru Pero viene Como ya intentaba Ahí el machetazo No le sale Y aquí están los neutrales Están esperando a los neutrales Otra vez Caen el lodo En el fango Otra vez Lo tienen envenenado Ponzoñoso No le sale nada Ojito Ojito Viene Hikaru Y quiere terminar de una vez Con todo Con el reinado del terror De Cobayán Ahí está el counter Perfectamente Enter The Matrix Y ojito Ojito Ahí viene de nuevo Ahí viene la burbuja Otra vez Pero mira Como ya se quiere salir No se quiere ir Tiene el nivel 3 Vamos a ver si lo usa Que lo use Que haga algo Se están comiendo Vivo Kikaru le quita el invicto A Cobayán Amigos Una cosa de locos Una cosa Espectacular La que acabamos De ver Tremendo Tremendo Amigos Ahí está Le quito el filtro No 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 Que se perdió Tristillo Ahorita Cobayán Ahí con todas sus fuerzas Pero Kikaru le encuentra la manera Estaba dominando Cobayán Iba poco a poco Ahí presionando Como siempre Las licuadoras A todo lo que daba Pero Kikaru le encuentra La forma Encuentra la manera Lo mete a la Matrix Y se lo lleva al averno Kikaru está Siendo un dios Igual que Cobayán Tremendo combatazo Nada desperdiciable Amigos Veanlo completito Espero que sí Espero que les haya gustado ¿Quién es mejor? Déjenlo ahí en los comentarios Y nos vamos amigos Esto es solo bancos Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking ¡Bancos! 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 Nos vemos La próxima ¡Bye!